Hola queridos amigos, bienvenidos al séptimo palacio. Hoy vamos a hablar del punto de dolor y saber dónde encontrarlo. Comencemos. Está escrito en los antiguos pergaminos que todo aquel que sea capaz de conectar el séptimo palacio de arriba con el séptimo palacio de abajo se convierte en un maestro que el universo obedece. Te doy la bienvenida al programa donde recrearemos esa conexión. Te doy la bienvenida al séptimo palacio. Hola queridos amigos, bienvenidos al séptimo palacio. Un viernes más. Soy Hernán García Monteavaro, Master Coach de Negocios, Divulgador de Kabbalah e Instructor de Programación Neurolingüística. Y nos encontramos aquí en el séptimo palacio para seguir profundizando en lo que este año estamos explorando que es el modelo Lean Startup para comenzar a poner ideas en marcha. Pero ahora estamos ya empezando a unificarlo con lo que hicimos el año pasado, con Diseña tu Éxito. Por cierto, si quieres descargar el PDF de Diseña tu Éxito tienes que ir a hernan.coach barra séptimo. Ahí llegas, lo descargas y tienes todo el proceso de Diseña tu Éxito que no es nada más ni nada menos que un proceso de coaching básico. Es una primera sesión de coaching simple y llana donde ponemos en práctica todas las situaciones y las herramientas básicas para descubrir tu misión, tus talentos, cuáles son tus bloqueos, qué es lo que quieres hacer y si de verdad lo que crees que quieres hacer es lo que quieres hacer. Por eso hoy vamos a enfocarnos en el punto de dolor. Hay dos puntos de dolor que vamos a revisar hoy. El primero es el punto de dolor personal. El personal ¿por qué? Porque aquí es donde entra Lean Startup. Con Diseña tu Éxito vamos a explorar tu estado actual, tu vida cotidiana, cómo la llevas, cómo fue y cuáles son esas metas o qué es lo que quieres. Dicho eso, tenemos la idea principal. Esa idea, esa meta, eso que quiero lograr. Ok. Ahí entramos a Lean Startup. ¿Por qué? Porque esa idea que yo quiero lograr, esa meta que quiero lograr, ok. Si es una meta personal, si es una meta ideal para mí, para un desarrollo personal, bueno, no estaría tan dentro de Lean Startup, pero también funciona. Pero si esa meta, es decir, bueno, quiero aumentar mis ingresos, quiero ampliar mi formación para poder trabajar de, qué sé yo, de lo que quiera. Quiero estudiar este curso para poder después trabajar de ello. Ok. Eso también entra de Lean Startup. ¿Por qué? Porque esa idea va a entrar en el proceso de que yo quiero lograr algo y ese yo quiero lograr algo y esa idea puede ser una idea de negocios. Ahí es donde estamos directamente en Lean Startup. ¿Por qué? Porque esa idea de negocios yo necesito validarla. Cuando hablo de validar, quiere decir, ok, esta idea que se me ocurrió, ¿le interesa a alguien más? Es solo algo que a mí se me ocurrió. Ahí está, para que una idea pueda ser transformada en un posible negocio, es decir, bueno, hay alguien más por lo menos que también le interesa resolver esto. Si no, estoy yo nada más. Entonces, ahí es donde empieza el proceso de Lean Startup. Y la primera pregunta que hay que resolver es decir, ¿a quién voy a beneficiar con esto? ¿A quién le va a ayudar esta idea nueva que tengo? Y ahí está el primer punto de dolor externo. Es decir, ¿cuál es el punto de dolor del posible cliente? Pero ya voy a ir a eso. El primer punto de dolor es el tuyo, el personal. ¿Cuál es tu punto de dolor? Ese que no ves y es el que te limita. ¿Cómo es esto? Vamos a ello. Tienes una idea, la quieres llevar adelante, pero yo te aseguro de que esa idea la has tenido muchas veces. A lo largo de tu vida vino esa idea de distintas formas, pero básicamente es la misma. Vamos a poner, por ejemplo, quiero escribir un libro. Bueno, en algún tiempo de tu vida, yo quería escribir una novela. En otro no, yo quiero escribir ciencia ficción y un híbrido entre cuentos fantásticos, quiero escribir algo. No, ahora quiero contar la vida, no sé qué. O sea, la idea es escribir algo, dar a conocer algo a través de una, la escritura. Y esa idea se ha presentado en distintas oportunidades, en distintas formas en tu vida. ¿Qué es lo que has hecho? ¡Nada! No has escrito ni una hoja. ¿Por qué? Ahí está el punto de dolor. El punto de dolor interno, es decir, yo lo quiero hacer, pero algo me detiene, no me deja hacerlo. Y está tu mente, es tu mente. Por eso es que es importante también el proceso de diseño de tu éxito, porque ahí lo vamos a encontrar directamente. Pero es importante entender que por muy buena idea que sea, por mucho que te llegue, el programa pasado analizamos cómo es que llegan las ideas desde el punto de vista de Kabbalah. Y cuán importante es comenzar a llevarla adelante. Es mucho más importante comenzar a llevarla adelante que la idea en sí misma, porque después se va regenerando y se va transformando y se va transmutando en lo que finalmente será la gran idea. Nunca una idea llega completa y nunca una idea es la verdadera idea que triunfa en un negocio, por ejemplo. Bien, si tienes preguntas, ya sabes, aquí Instagram, YouTube, Facebook, donde estés mirando esto, por favor, escribe, comenta, todo lo que te llame la atención, porque lo podemos responder aquí en vivo. Aprovechemos que estemos en vivo para responder preguntas. Si no, después yo siempre respondo al final del programa. Pero bueno, vamos a repasar un poco qué es esto del punto de dolor interno. El punto de dolor interno es esa limitación que tienes donde quiero hacer algo, pero esa vocecita que te dice no puedes, no tienes permitido hacerlo. No, no, no. Tú no puedes. Llámase la voz de tus padres, la voz de algún maestro, la voz de alguien que te dice usted no puede. Ese es el punto de dolor. ¿Por qué? Porque te duele superarlo. Y es muy probable que hayas comenzado pero después vuelves para atrás. Y quieres pero vuelves, quieres pero vuelves. ¿Por qué? Porque es la pulsión interna la que te lleva a hacerlo pero el límite mental es el que te detiene. así funciona siempre. Voy la mente te dice no señor vaya para atrás usted no puede hacer eso. Que no es tu voz es las voces que has escuchado y has aprendido. Entonces hay que detectar eso y cambiarlo. Para esto no hay nada mejor que un neurocoaching. Nada mejor. No es porque sea lo que yo realizo sino porque lo tengo probado y no es solo mi opinión. Vas a mi página web hernana.coach miras hay muchos testimonios de gente que ha trabajado conmigo y ha tenido la amabilidad de dejar su testimonio y me lo dicen muchas veces. Wow había probado muchas cosas pero ahora siento que de verdad lo he resuelto. ¿Por qué? Porque no es nada extraño es la estructura básica como funcionamos y si tenemos conocemos la estructura básica de cómo nos vamos creando problemas podemos usarlo al revés y nos descreamos los problemas. Bien eso es diseñar tu éxito hernana.coach barra séptimo Dicho esto empieza el proceso Lean Startup ¿Qué significa esto? Que una vez que yo tengo la idea la meta que quiero lograr ok quiero desarrollarme en esto quiero ofrecer y conozco mucha gente que ha estudiado como coach se ha formado y no lo está desarrollando lo quiere desarrollar pero no puede lo quiere desarrollar pero no puede o mucha gente que quiere escribir un libro y no lo escribe avanza lo avanza lo avanza vuelve avanza vuelve avanza vuelve ¿Por qué? Y bueno hay algo ahí que te limita siempre ¿Quién es? Doña Mente es tu propia mente ahí está donde hola Danita hola Alma hola Eli Isa ¿Cómo están? Bienvenidas muy bien entonces cuando tenemos ya nuestra idea básica lo que hemos logrado con diseño a tu éxito vamos a ponerla en Lean Startup porque ahí es donde viene el segundo punto de dolor por favor dime si entendiste cuál es el punto de dolor interno y ahora vamos a el punto de dolor externo que es el punto que tienes que enfocarte en resolver ¿Por qué? Yo tengo una idea que puede ser un posible negocio puede ser una idea que va a generar mi negocio que va a impulsar mi negocio o va a transformar mi negocio actual en una nueva unidad de negocios ok pero yo tengo que comprobar que esa idea ese proyecto es válido alguien lo quiere alguien va a estar dispuesto a pagar por ello sea un servicio o un producto o lo que sea entonces ahí está el punto de dolor externo el punto de dolor del posible cliente cuando hablábamos de Lean Startup y lo verás en todos los programas en los cuales hemos hablado de Lean Startup es ¿Qué es lo que resuelve tu idea? ¿A quién ayuda? ¿A quién le va a aportar valor? Porque finalmente es lo único que estamos haciendo aportando valor a alguien pero si lo que queremos aportar valor está mal comunicado está fuera de rango en ventas cuando hay alguien que vende muy bien de buena manera se dice este podría venderle una heladera o un refrigerador a los esquimales como es algo ilógico ¿no? Viven en el hielo su ambiente es el hielo no necesitan un refrigerador porque ya tienen el refrigerador en su medio ambiente bueno alguien podría venderles un refrigerador no sé de alguna manera pero bueno esa lógica es hacerlo muy bien o hacerlo muy mal porque tal vez tú estás empeñado en venderle un refrigerador a los esquimales con tu idea metafóricamente ¿verdad? no, no esto es para todo el mundo si no es para todo el mundo porque a todo el mundo no le importa y como veíamos antes aunque vos tengas esa necesidad tampoco es tan claro de que la quieras resolver hablábamos de el dentista programas atrás ¿quién necesita un dentista? bueno todo el mundo incluso los que no tienen dientes porque podrían buscarlo para hacer prótesis o sea todos son posibles clientes claro que sí ahí sí que es de verdad es todo el mundo porque todos tienen dientes incluso los que no tienen también podrían ser posibles clientes pero el dentista no puede enfocarse en todo el mundo debe especializarse y más ahora porque hay mucha demanda ¿me sigues? hay que buscar cuál es el punto de dolor entonces yo si soy un dentista y me dedico a prótesis ¿a quién le voy a apuntar? a los que no tienen dientes o que han tenido algún problema no voy a los que tienen la dentadura más o menos en condiciones y visitan a su dentista de vez en cuando no ese no es mi target mi target es el que está en carencia de dientes o que no los tiene ¿por qué? porque yo hago prótesis dentales ¿me explico? entonces yo ya sé a quién voy a quién tengo que llegar no es para todos porque yo hago prótesis o sea ¿qué necesito? que mi cliente no tenga dientes mientras menos dientes tenga es más posible mi cliente ¿verdad? ¿por qué? porque lo que hago son prótesis dentales todo el resto bueno podrían ser posibles pero no me interesan tanto entonces yo no tendría por qué presentarles mi solución de las mejores prótesis a las personas que tienen dientes metáfora muy simple tu servicio ¿a quién ayuda? ¿cuál es el punto de dolor de la persona? ¿qué le duele resolver? ¿qué le duele resolver? y cuando decimos doler no hablamos de dolor físico hablamos de una emoción de angustia por ejemplo yo quisiera no sé a ver ¿qué podemos poner? yo quisiera a ver escalar el Everest ese es mi ese es mi sueño escalar el Everest ok es una meta desafiante porque es llevar al límite el cuerpo entrenar aprender tácticas y técnicas de supervivencia por ante cualquier situación que pase en la montaña entonces no es solo con ah entreno mucho y ya está no hay muchos factores a los cuales también le tengo que prestar atención entonces si yo entreno personas para escalar el Everest tengo que entender que esas personas a las cuales van a ser mis posibles clientes tienen que tener toda esa estructura yo no puedo prometerles escalar el Everest y solamente hacerle ejercicios cardiovasculares por ejemplo no no vamos y corramos y corramos y corramos y vas a escalar el Everest le estoy mintiendo o yo no sé qué estoy haciendo o la otra persona tampoco entiende qué es lo que quiere entonces pueden estar trabajando en un nivel erróneo entonces mucho cuidado y presta mucha atención exactamente a quién vas a apuntar cuando ofrezca tu idea y exactamente ten muy claro qué es lo que estás ofreciendo qué es lo que estás ofreciendo y no es nada simple tiene su trabajo encontrarlo pero aquí volvemos a un punto anterior que ya lo hemos hablado una idea cuando llega llega en su forma primigenia se va en su núcleo pero si yo no me pongo a desarrollarla nunca la voy a poder completar a medida que la vas desarrollando a medida que la vas poniendo en práctica y la vas poniendo en manos de quienes son hipotéticamente los clientes esa idea se va transformando ¿por qué? porque las personas a que las reciben dicen esto me gustó esto no me gustó ok tomo nota esto sí esto no a ver de todas las personas que probaron mi idea a todas les gustó esto perfecto eso queda bueno hay una que le gustó esto otra que no otra que no ok la mayoría dijo que esto no les gusta bueno a ver cómo cambio esta otra parte ¿no? las vas construyendo pero es fundamental que esa construcción sea en conjunto con tus clientes no la puedes crear en tu mente y que salga así como ya está está terminado esto va en constante evolución siempre 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 sea el producto que sea hay muchos ejemplos de esto vamos a poner un ejemplo muy conocido que se conoce como uno de los grandes errores de marketing de toda la historia que es Coca-Cola Coca-Cola no me acuerdo qué años pero hicieron una gran campaña de publicidad hicieron investigaciones Focus Group y un montón de cosas donde comparaban la Coca clásica con la nueva Coke y por todos lados Coca-Cola le decían a todos les encanta la nueva Coca a todos fantástico a todos les encanta entonces qué hicieron bueno cortamos la Coca clásica y solamente dejamos la nueva Coke qué pasó un desastre cartas y cartas y cartas todavía no había correo electrónico bueno había pero no era tan usado no había redes no había nada pero eran cartas mensajes llamadas telefónicas de todos los clientes de Coca-Cola totalmente enfadadísimos porque le habían sacado su Coca clásica la que estaban acostumbrados siempre claro ellos preguntaron cuál te gusta más esta me gusta más la nueva la nueva me encanta la nueva me encanta la nueva me encanta sí pero nunca preguntaron la querés querés que reemplacemos estas dos y quitamos esto porque ahí se hubieran dado cuenta que nadie quería que la Coca dejara de existir ninguno de sus clientes quería eso solamente los directivos dijeron bueno si a todos les gusta esto dejemos esto error ¿me explico? la pregunta que hicieron era una ¿te gusta más la nueva que la vieja? sí la respuesta sí a nadie le preguntaron ¿querés que reemplace esta por esta otra? eso fue algo que le decidieron ellos ah bueno entonces la reemplazamos conclusión un cúmulo de quejas quejas y pérdidas millonarias para Coca-Cola ¿por qué? porque no preguntaron bien porque sacaron una conclusión errónea la pregunta que hicieron no es la conclusión que sacaron en conclusión un error que le costó a la empresa miles de millones ¿me sigues la idea? porque no habían tomado en cuenta la conexión emocional que tenían las personas que compraban Coca-Cola con el sabor clásico lo tuvieron que volver a introducir al mercado ¿me sigues? entonces cuidado con darle libre a tu mente y que saque conclusiones pregunta todo y exactamente lo que quieras lograr porque si no lo preguntas puedes estar haciendo una conclusión errónea entonces lo que va a pasar es que no vas a tener un buen feedback de tus clientes tal vez fue demasiado técnico esto quiero que repasemos algo de lo que hablamos la semana pasada te voy a compartir aquí el árbol de la vida donde veíamos que todas las ideas son emanadas de un nivel muy elevado de energía y que nosotros en nuestra mente tenemos como una red como una red de antenas que reciben información ese es nuestro cerebro una antena parabólica que recibe información hola Jane bienvenida entonces las ideas aparecen y llegan a nosotros insisto con esto ninguna idea llega a vos si no tenés la total capacidad de lograrlas no quiere decir que la puedas hacer ya ahora que hago así y ya está la idea puesta en marcha no quiere decir que tienes el potencial porque a través de tu historia a través de todo lo que has estudiado aprendido has hecho has creado toda una red neuronal que te permite recibir esa información entonces como la recibes tienes el potencial de hacerla esto es lo que vemos en el árbol de la vida la energía más elevada de una mayor vibración va descargando esa energía hasta que llega a nuestra mente como una idea como un insight se me ocurrió tal cosa pero ahí entramos ya en los dominios de la mente entramos en los dominios de la mente donde la mente nos va a permitir o no nos va a permitir desarrollarla y ¿dónde radica ese problema? en cuán equilibrada tenemos nuestra mente ¿qué quiere decir eso? que si yo tengo algunas situaciones no resueltas de mi historia es muy probable que haya un punto de dolor ahí donde yo quiera salirme de la norma y mi mente me diga no, no, no usted no puede hacer esto porque esto es demasiado éxito demasiado dinero para usted usted lo han educado para ser pobre jódese y no importa cuánto quieras hacerla no vas a poder porque tu propia mente te está limitando ese punto de dolor hay que encontrarlo ¿cómo? diseñe tu éxito hernán.coach barra séptimo lo vamos a poner en práctica aquí en vivo y en directo pero necesito que entendamos esta base principal pero que quede muy claro dónde está el límite mental dónde está la idea y por qué alguna idea me llega a mí a mi vecino a mi otro vecino pero a mis otros dos amigos ni se enteraron de esta idea eso es importante porque todos los que recibimos la idea la podemos llevar adelante los otros no se van a enterar porque su construcción mental no les ha permitido recibir esta información pero de recibir la información procesarla y escribirla como una idea y ponerla en marcha es todo un proceso ¿me siguen esto? es sumamente importante entenderlo ¿por qué? porque la idea va a llegar a vos lo vemos en el árbol de la vida va a llegar completamente y cuando llegue tienes que estar preparado preparada para llevarla a cabo si no va a quedar como uy esa idea a mí también se me ocurrió cuando veas en las noticias tal empresa triunfa uy esa idea se me ocurrió a mí hace dos años bueno esa anécdota la hemos escuchado y la hemos visto en este programa de alguien que comentó creo que era de Uber uy a mí se me ocurrió también la idea de Uber hace no sé cuánto bueno conclusión esta persona está mirando el séptimo palacio y el dueño de Uber anda a saber dónde anda una diferencia ¿no? y no creas que los dueños de Uber tenían el gran capital no tenían una mentalidad diferente que les permitió llevarla adelante simple bien conclusión ya para terminar puntos de dolor vamos a en este programa vamos a hacer hincapié en dos el primero mi punto de dolor mi punto de dolor es mi límite mental que no me permite desarrollar esa idea que recibí ¿por qué? vaya a saber tu mente sabe la única que sabe aquí es tu mente ¿qué te pasó? es tu mente no lo sabemos eso es lo que vemos siempre en los procesos de neurocoaching por lo menos yo de la manera en que trabajo a ver yo no me pongo a crear una teoría de cuál podría ser el posible bloqueo de la persona no lo hago súper fácil le pregunto a su mente su mente sabe perfectamente qué es lo que le pasa en base a la información que le presente al cliente trabajamos y los los resultados se ven súper rápido porque estamos trabajando aliado con su mente entonces primero encontrar cuál es tu punto de dolor para no desarrollar esa idea para no salir de tu zona de confort punto de dolor número dos una vez que ya salí de mi zona de confort una vez que ya sortié mi límite mental sortié mi punto propio de dolor me analizo cuál es el punto de dolor de mi cliente ¿qué voy a resolver? ¿qué voy a resolver? por ejemplo vamos a pensar en zapatos cómodos para personas que trabajan de pie se me ocurrió diseñar un zapato súper cómodo para personas que están mucho tiempo paradas ok ¿cuál es el punto de dolor? bueno el dolor de pies hoy lo vamos a poner metafórico directo ok dolor de pies tanto tiempo parada hace doler los pies muy bien entonces ¿qué es lo que quiere resolver la persona? bueno llevar su trabajo y que al final del día no termine con los pies reventados bueno mi producto le va a permitir resolver ese problema resolver ese punto de dolor acotación ¿todos los que trabajan de pie van a ser clientes míos? respuesta no solamente aquellos que tengan ese punto de dolor hay muchos que trabajan de pie y prefieren quejarse todo el santo día del dolor de pies no lo quieren resolver solo tienen ganas de quejarse ¿y cómo me duelen mis pies? mirá acá hay unos zapatos súper a mí no me vengas con zapatos ¿cómo me duelen mis pies? o sea hay gente que solamente quiere quejarse y no van a comprar tus zapatos por nada porque su mente solamente les permite estar ahí hay otra gente que va a estar dispuestas a probarlo al menos a probarlos y es posible que mucha de esa gente que los haya decidido probarlas los compre mucha otra gente no es el momento no puedo ahora la verdad después otra gente que trabaja de pie que no le duelen los pies nada si están muy buenos pero la verdad que a mí no me interesa mucho perfecto entonces tampoco van a ser tus clientes ¿ves la diferencia? ¿dónde está el punto de dolor y dónde el segmento de mercado? no todos los que trabajan de pie van a querer solucionar el problema del dolor de pies incluso aunque lo tengan muy bien esto es todo por hoy gracias por estar ahí en el séptimo palacio espero que hayas comprendido esta diferencia entre cuando recibo una idea cómo la puedo o no poner en marcha y cuando ya decido ponerla en marcha cómo enfocarla esos dos puntos de dolor que quería que prestemos atención el día de hoy te dejo un gran abrazo nos vemos el viernes que viene para seguir aplicando diseña tu éxito y para seguir aplicando Lean Startup en tus proyectos de vida y de negocios nos vemos hasta luego